La telenovela protagonizada por Angélique Boyer y Michelle Brown, fue ella misma quien aclaró los rumores respecto a la posibilidad de la muerte. La actriz de 30 años aseguró, en entrevista con Javier Poza, que esta producción no va a tener seguimiento, pues resaltó que sería muy complicado seguir con la historia que se presentó en la pantalla chica. Las historias, cuando son buenas, hay que respetarlas y hay que darles un final digno. Sería muy difícil seguir con este tema, transmigrar en otro lado. No me ha llegado la propuesta de una segunda temporada. En redes sociales los fans de la novela piden a gritos una segunda parte, por lo que Angélique confesó que le gustaría interpretar una vez más a Lucía Borges. A pesar de que en esta primera temporada fue asesinada a balazos. La verdad es que sí me encantaría porque... Quiero seguir trabajando en pantalla, así que, si llega la segunda temporada, sería como ligarme luego y eso me encantaría. Si no, no pasa nada, igualmente hay que darse el tiempo y espacio en la pantalla, comentó.